He llorado mucho porque me cuesta mucho, es mucho esfuerzo, me siento agotada, me siento cansada. Y he sentido el tema de renunciar y dejarlo al lado, pero vuelvo y digo no. Yo me levanto a las 5 de la mañana, nos coordinamos con mi esposo para alistar a los niños. Normalmente nosotros corremos entre 5 y 6 para dejarlos listos, uniformados y dejarlos en las rutas. Y a las 6 empieza mi recorrer, empezar a arreglarme, dejar la casa medianamente organizada, terminar de hacer desayunos. Y posterior poder salir a las 7 a la hora. Cuando ellos nacieron, yo terminé o tenía una carrera ya en octavo semestre de contaduría pública. Y la dejé por dedicarme a ser mamá en la dieta que me embarazaba el niño. Y entonces seguí, ya se dificultó mucho estudiar y lo paré. Yo te los cuido, pero saques adelante. Estudia, yo necesito verte estudiar. Le costó mucho cuando dejé la carrera, porque yo pude darme graduado hace mucho tiempo. Le costó, le dolió. Dijo, bueno, listo, ay, que voy a ser mamá, pero yo necesito que la retome. Mis hermanos ya son profesionales, quedo yo, pero pues no lo veo lejos. De Lucía, admiro que es una mujer responsable. Como sabemos, es mamá, pero no de lado deja sus tareas como colaboradora. Y es una persona que siempre está dispuesta a dar de más. Entonces, eso es algo que realmente admiramos de Lucía como integrante de nuestro equipo de Mercadeo y Comunicaciones. Yo creo que lo más difícil de estudiar, ser mamá, ser esposa y ser empleada también, ¿no? Es encontrar ese equilibrio. A veces, ese espacio para mí tal vez no está, porque busco en cumplir a cabalidad todas. De pronto yo no me dejo ese espacio y me siento un poco agotada, pero recuerdo y veo a mis hijos y digo, sí, tengo que hacerlo. El principal legado que yo le estoy dejando a Matías e Isabela definitivamente es el estudio. De hecho, ayer tuvieron entrega de boletines en donde me dan una carta de felicitación por ellos. Y fue el momento más bonito y más orgullosa de poder estar con ellos. Y eso es lo que yo les quiero inculcar. Hay que hacerlo, hay que estudiar y hay que sacarlos adelante. Uno encuentra muchas mamás jóvenes que dejan a un lado su crecimiento personal, laboral, estudiantil. Yo creo que el mensaje para ellas es no se deje rendir, hay que sacar las cosas adelante. Se pueden hacer muchas cosas, es difícil, claro, pero ser mamá no es un impedimento.